Ejército TV, todo por la patria. Del 16 al 30 de junio de 2022, el Ejército de Nicaragua ha desplegado importantes componentes de fuerzas y medios en áreas fronterizas del país, con el objetivo de desarrollar la Operación Coordinada Sandino Morazán, que se ejecuta en coordinación con las Fuerzas Armadas de Honduras. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.